para estar en contacto con la localidad de Nueva Plata y para ser más preciso con quien representa a la mencionada localidad, Héctor Piñanelli, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Babi? ¿Cómo andamos? Bueno, bien, y a la expectativa, como estás vos en este momento, por recibir al señor Intendente Municipal, así en esa localidad, que bueno, necesita también el respaldo de todos. ¿Cómo andamos? Bien, 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 así que este, sí que de las nueve y media va a venir Pablo a recorrer, como hacen en todos los pueblos, así que bueno, a mirar las viviendas, una obra que se está haciendo en el jardín, y bueno, a estar con algún vecino de la localidad de Nueva Plata. Bueno, de la cual teníamos una versión, que creo que no sé si la habíamos puesto en conocimiento, de que había cierto impedir que los chicos jugaran en la plaza de Nueva Plata o algo así. ¿Hay algo de cierto...? No, imposible. Imposible, yo consideraba eso, pero digo, voy directamente al informe, sí. Yo, te lo voy a decir, yo lo hablé con el policía el otro día, lo único, yo una piba que andaba en moto, le dije que en la plaza no, pero después los chicos la disfrutan, a nadie se le mezquina en la plaza. Sí. Es una locura que yo le mezquine en la plaza o el policía a los chicos. Lo que hay que cuidar, Babi, porque nosotros, en esto, yo hace dos o tres días que están los chicos cortando, comprando, se compran plantas, entonces si van a romper. Pero nadie va a mequinar a los chicos, los chicos la disfrutan, es insólito. Lo que sí, no permitir la moto, nada más. Nada. Yo le dije a la piba que andaba en moto, ningún problema, incluso ayer tuvimos una jornada de que cerra la escuela de verano, y está todo bien con los chicos. Yo incluso le pregunté, Babi, yo le pregunté a los chicos, pero no, nada que ver. Sí, fue un llamado, se me ocurre, un poco desubicado. De todas maneras... Se tiene que asumir un poco más a la alegación y hablarlo, porque yo si vi una persona no lo voy a maltratar más para el estilo. Es periódico. Empezar a cuidarnos, o sea, a construir, no a destruir, pero ese es el problema. Si todos pusimos un granito de arena sería distinto en todo. Es cierto. En los pueblos y todo. ¿Qué edad tenés? ¿Cómo, Babi? ¿Qué edad tenés? 63 años. Entonces, ¿recordás algo del glorioso Rafael Hernández jugando en la Liga Pehuajense de Fútbol, con aquellos pisán y con todo aquello, eh? Y bueno, Babi, y ayer ha fallecido uno que jugaba también en el fútbol, Roberto Buso, fallecido. Ah, precisamente, me llamaba, no lo tenía en mente como jugador, pero ahora que me lo recordás, y los Parrotas, todos aquellos, eh? Sí, 70 años, así que falleció, hoy le van a dar su cultura a la día de la mañana, creo que algo así. Yo anoche estuve en el velorio con las partes siempre juntos, este, bueno, ¿qué va a hacer? Porque yo se fui a la Pehuajó y por cosa de la vida, uno muchas veces se distancia un poco. ¿De la institución que hay alguna intención de reflotar algo así? Sí, bueno, lo que pasa es que el club, bueno, el club Rafael Hernández, porque este, como es el asunto de papi, sí, los chicos creo que dentro de unos días van a empezar, pero o sea, lo que pasa, Babi, que se fue dejando. Sí. Porque, claro, ese momento del fútbol que estamos hablando cuando era... ¿Te acordás? Claro, ni hablar, pero bueno, así que yo diría que por ahora, así de torneo, es imposible, como hacer el tipo de papi, que los chicos, aparte no, no, tiene que venir afuera porque no han quedado en ese momento, tanto con ese entusiasmo para jugadores, para jugar. Claro, en la faz institucional sigue permaneciendo, sigue vigente, ¿no? Sí, 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 pero como es, claro, el problema es esto, que los chicos, si no sé, antes de qué pasaba cuando estamos hablando, de los Parrota, Pizani, se creían que tenían esas ganas, dejaban de trabajar y venían, se ponían la camiseta y... ¿Te acordás del Indio Gómez, el de la Vincha? Claro. Qué lindos tiempos, ¿eh? Sí, la verdad. Yo tuve la suerte de vivirlo inclusive dentro del perímetro de juego, con aquellas representaciones del club deportivo argentino. Contame algo de la localidad, se está reanimando, me da la sensación todo, ¿eh? Sí, vos, nosotros tenemos un problema, incluso hace dos días compró uno que tiene, un chico de que viene, está recontento, Pereira, el que tiene la ciudad de gas y pez de gas, compró un predio acá y está en el llamado, está arreglando la casa, bueno. El problema que tenemos, que ya los pocos terrenos que están, ya no quedan, nos quedan una cantidad de terrenos que se está gestionando en la municipalidad, pero no los lleva, hay gente que dice, uh, ¿para cuándo, para cuándo? Muchos terrenos que son de Hernández, y bueno, yo les he llevado como ciento y pico de terrenos en la municipalidad, pero estamos ahí, estamos a punto de que quizás salga, pero no lo podemos tomar medidas sin que esto que esté arreglado, el problema. Claro, sí. Claro, sí. Con Horacio Barleta también, él tiene también su problema, pero estamos trabajando en eso. Que si nosotros tuvieramos terrenos, serían, se hicieron, va a vivir, en estos ocho años se hicieron ocho viviendas, cuatro se entregaron y cuatro se van a entregar por el municipio. Bueno. Más o menos unas 30 viviendas se hicieron nueva en Nueva Plata, para la comunidad de Nueva Plata, es bastante. Sí. Entonces, el acceso está en buenas condiciones, ¿no? Yo se lo hice un pedido a vialidad, incluso hablé con Pablo, que lo vamos a tener que reparar. Bueno, cuando estuvo la empresa haciendo la ruta, le dijimos, bueno, parece que no nos dieron como que pasaron los bacheos que tenemos que hacer. Pero bueno, ya se le pedí para que hagan los bacheos, si tienen una parte que no está. Tuvo cuatro o cinco inundaciones que una pena fue. Y siempre quedó en la mente de muchos la continuidad del acceso hasta unirlo a la 2.26. Es que lástima que no se pudo llevar a cabo en determinado momento, ¿eh? Sí, pero por eso lo tenemos que cuidar, eso lo tenemos que cuidar. Yo, este, como ese, bueno, hoy casualmente también se lo voy a entrar y le voy a decir a ver si me lo pueden mandar, que sea, porque se han hecho unos unos ahí, unos, este, y queremos a ver si lo podemos arreglar, sí. El tema del agua, ¿cómo anda? No, bien, bien, gracias a Dios, del asunto del agua bien. Sí, ¿no? Sí, sí, gracias a Dios, bien, eso, este, y después, bueno, este, el, este, esta empresa que es de las ponedoras, que, bueno, que está, que ha sido dos, tres, más, se tiene dos naves y ya con otra, con, si se ve esto, anda bien, va a ser otra más. Así que, bueno, darle trabajo a, a cuatro personas, de cuatro personas que tiene Ramón Gil, que es el que hizo ese emprendimiento, la cooperativa de trabajo, que, bueno, tiene también, este, como ocho o nueve personas, y siempre digo lo mismo, Bavi, los tambos. Cierto, ¿eh? Los tambos le dan mucho, mucho trabajo y mucho movimiento. Sí, son las que apuntaran la, 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 vivencia de la... Los tambos, los tambos estaríamos nosotros con un problema terrible de trabajo, Bavi, nosotros. Casualmente, hace muy pocos días, Edmo, así, estuve con alguien que pertenecía a aquella, en, fábrica de queso, que tuvo tanta vigencia allá por la década del 60 o 70, si mal no recuerdo. No, no, está bien, sí. Esa es la cooperativa que la cooperativa. Ahí está. Héctor, ¿qué tal? Buen día. Pedro Mazola lo saluda. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Me escucha bien usted? Sí, cómo no, sí. No, lo molesto en esta entrevista tan linda que me entusiasmé con la charla, pero por ahí me quedó pendiente un tema que por ahí, vi en las redes sociales, pero puede ser verdad como tantas cosas o no, ¿no? Porque muchas veces se publican cosas, este, con doble sentido, y a veces son cosas ciertas. Usted me puede responder esto del agua, porque hay una vecina que en algún momento publicó que habían tenido alguna complicación, ¿puede ser en estos días pasados con el agua corriente? No, no, nosotros, este, nosotros, o sea, agua no tenemos, no, el problema que nosotros atendíamos estaba todo para hacer el agua, el agua no tenemos, nosotros, ya te digo, agua, este, acá se está en el pozo y después la gente se tiene que, se compra los hidones. El agua, el agua, o sea, cada uno tiene un pozo y con eso, este, suministra en cada hogar. No le voy a mentir, el agua, tampoco no es este, yo he analizado, el agua para, o sea, para tomar, la mayoría de la gente compra sus hidones, que quedó nosotros cuando hace un tiempo del agua, que no es nada fácil, lo que nuestros delegados que tienen, tienen un problema también con asunto, porque hay gente que es para tomar, se llenan las piletas, pero bueno, eso tiene que manejar cada delegado como el asunto. Bueno, nosotros, en eso sí, nosotros faltaría la obra del agua, eso sí. Pero ya le digo, la mayoría de la gente usa agua de bidón para tomar, que tampoco no está, y hay gente que la usa, hay gente que la usa el agua de pozo. O sea, el agua de pozo lo usan para qué, para bañarse, para bañarse, para, o sea, para lavar la ropa para la mayoría de la gente que toma, le gusta para todo. Pero bueno, por ahí en algún lugar yo he llevado a analizar y no es este, el agua no está para... Si no es potable. Es potable, sí. Claro. Bueno... Con eso sí, quedamos nosotros cuando se hizo, que bueno, que habrá que ver como, yo por eso decía de poner una caninja pública, porque nosotros tenemos el pueblo, para hacer todo el extendido es medio complicado. Tenemos gente... A lo mejor a 500 metros la plaza, pero bueno, estaba eso para hacer después, bueno, se cambió el gobierno y vemos que va... Así que bueno, nos quedaría esa obra que no hay que entregarse, que a lo mejor una por aire se puede llegar a realizar esa obra. Y estaríamos, bueno, ya le digo, después tenemos los servicios, sería el gas, sería el gas que lo tenemos a 4 kilómetros, en este momento sería algo medio imposible, porque bueno, por la cantidad de habitantes que tenemos. Pero bueno, el agua sí, el agua es una... que nos quedó pendiente. Bueno Héctor, gracias. Entonces es un tema pendiente y seguramente es un tema que... Sí, lo comprendo también a los vecinos, lo comprendo, por supuesto, seguro que lo comprendo, porque hoy con lo que va en un bidón de agua seguro que lo comprendo. Igual de todas maneras nosotros, por ejemplo, en Pehuajó tenemos agua corriente y no se puede, no lo se puede consumir. Sí, tenemos que comprar bidones lo mismo. Por eso, por eso, que acá gracias a Dios la gente tiene todo, que acá se acostumbran siempre lo que es la bomba y si no tienen bombeador y si no tienen la bomba... El agua corriente local se usa también para bañarse, para lavar la ropa, pero por lo general la gente en Pehuajó consume agua en bidón. Por eso la mayoría, hoy estoy viendo que por eso la mayoría, por eso decía que sería a ver cómo se puede buscar para la gente que lo mejor es que no puede comprar el agua, yo lo comprendo, ¿cómo voy a comprender que un bidón de agua, aparte siempre está el abuso, que un bidón de agua pide en 50, 60 pesos? Sí, señor, sí, también. ¿Cómo voy a estar a favor de la gente que no lo puede comprar o lo que es, lo indispensable que es el agua? Pero ni hablar, sería muy, muy, muy terco. Héctor, te agradecemos la participación en la mañana, ha sido muy amplia todo lo que has contado, las perspectivas, las expectativas y lo que en este momento estás esperando la presencia del mandatario zonal, Pablo Javier Zurro, que seguramente le va a llevar soluciones o al menos acercarlo a soluciones que son muy positivas para la localidad. Te agradecemos mucho, ¿eh? No, no, gracias por llamar, en cualquier momento estamos otra vez hablando, que es importante para muchas veces hablar cosas y aclarar cosas, porque muchas veces está bien, y siempre escuchando a la gente, que la gente hay que darle siempre el apoyo a la gente y que el pueblo sea lindo para la comunidad y entre todos tenemos que hacerlo, Babi, porque uno solo no puede, la comunidad se hace entre todos, como Nova Plata, como Pehuajó, como en el país, así que hay que seguir para adelante y con fuerza, y bueno, que este año sea un año bueno para todos. Te esperamos en los estudios aquí en Rojas 465, cuando vengas a Pehuajó, para darnos precisión y para hacerte conocer a lo largo y a lo ancho del país tu presencia, ¿eh? Listo, gracias, Babi, un abrazo para usted y que siga bien. Gracias. Así estuvimos en contacto con el señor que representa a la localidad del delegado de Nueva Plata, Héctor Piñanelli, en la mañana.